We are in for life, baby, para siempre, so real, what? In for, we got a-day, in the flow, g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g3. The chamatito que hizo una copana y un reloj, Y en el de tis con las manos me puso una dona, Ahora yo soy yo que la calle, que está en allá, Llegó el cacerío con tremendo mujer, Fue que joderme, paserme Fue solo un par de pesos y oferme Y va a tener mi que más crea, y oferme No voy a parar, ahora es esta maldita Fue que joderme, paserme Fue solo un par de pesos y oferme Y va a tener mi que más crea, y oferme No voy a parar, ahora es esta maldita Este poder lo tengo confundido, al brother que listo música se herido, hoy que se palo y mueve sus mías, ojo en el mundo lo tenemos que ir, sabes que la de la que corremos, nadie preocupa cómo te lo hacemos, si no me queremos, déjame tener más razón que en la vida ya no nos quedemos, de esa rol y cerebo el poder, los jugatitos no son de papel, dime que la dale, déjate ver, pa' que me leemos lo que los miembros, tú me puse que no te respaldes, esta ley está pa' que se manda, imagínate que somos reales, con mucho lo que tenemos que se nos vale, tú vas a encoderar, ya 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 ya